bienvenidos amigos una vez más a este espacio el momento botanero y bien pues son la una de la mañana y se nos antojo una exquisita botana y por qué no pues vamos a hacerla total mañana es día de afuerto más que delicia con una deliciosa bebida estilo viena adiós dos más la mermelada de fresa del psoe delicioso para la mía más como un serrano el tradicional horneado mejillones de las cabezas ahí va usted ya nomás cueritos, celotitos, palmitos más, celotes y bueno no, esto está exquisito hasta la próxima amigos